Bien, hoy vamos a conocer o aprender cómo realizar un contador asíncrono de décadas o también llamado módulo 10 Antes de introducirnos a este tema, debemos recordar lo siguiente Cuando trabajamos con bits, sabemos que podemos tener diferentes combinaciones de 0 y 1 y estos pueden ser representados en decimal, obviamente Acá tenemos un ejemplo de un bit que tiene dos combinaciones ¿Esto por qué? Porque 2 elevado a 1 me da 2 y en binario tenemos 0, 1 y en decimal va a ser lo mismo Ahora, cuando hablamos de dos bits, tenemos cuatro combinaciones porque 2 elevado a la 2 es 4 Se aumentan más ceros, obviamente, ¿no? Pero igual significa este 0, 0, 0 es 0, 0, 1 es 1, 1 es 0 es 2 y 1, 1 es 3 Bien, esto en decimal lo representamos así 0, 1, 2 y 3 Bien, luego tenemos 3 bits lo que significa 8 combinaciones va del 0 al 7 aquí lo vemos en decimal y en binario lo único que se hace es aumentar 0 0, 0, 0, 1 0, 1, 0 hasta llegar a 1, 1 donde este número representa el 7 Luego tenemos 4 bits que tienen las combinaciones de 2 elevado a la 4 que me da 16 combinaciones y va del 0, 0, 0 hasta el 1, 1, 1 Bien Ahora, en el ejemplo de década me dice que es módulo 10 entonces vamos a trabajar del 0 al 9 ¿Por qué? Porque el módulo 10 me dice la cantidad de números con que voy a trabajar Si nosotros contamos del 0 al 9 vamos a tener 10 números Bien Entonces, este número de acá va a ser nuestra señal de aborto El número 10 va a ser nuestra señal de aborto El 10 es nuestra señal de aborto Bien En esta tabla vemos un ejemplo claro de cómo funcionan las combinaciones Aquí tenemos por ejemplo 0, 1 Cuando el 2 elevado a la 1 Después las 4 combinaciones Acá Que va hasta el 3 Luego tenemos Cuando tenemos 3 bits trabajamos hasta el 8 Hasta el 7, perdón Y cuando tenemos 4 trabajamos hasta el 15 Porque del 0 al 15 Hay 16 números Bien Ahora, como nos dice el contador de décadas Vamos a trabajar así Del 0 al 10 Pero el 10 es nuestra señal de aborto Quiere decir que nuestro contador Nuestro circuito Debe pararse en esta señal Y reiniciar a 0 Bien Para hacer esto Vamos a trabajar con un flip-flop JK Donde las salidas representan nuestra tabla de verdad Lo vemos acá Y bien Vamos a empezar Lo primero que hay que hacer es llenar nuestra tabla Como sabemos que vamos a trabajar del 10 Vamos a ocupar Hasta el 10 En este ejemplo Vamos a usar 4 bits Lo que implica 16 combinaciones Y las tenemos acá Ahora Copiamos todos los valores correspondientes en binario El 0 El 0 Se representa así El 1 así Y así Siguamente Bien Ahora nuestra función La llenamos con los datos La llenamos con los datos de arriba El 0 se va a mostrar Si Entonces lo activo el 1 El 1 se va a mostrar Si También El 2 también El 3 El 4 El 5 El 6 El 7 El 8 Y el 9 Esos números Va a mostrar Va a mostrar mi contador Bien Ahora ¿Qué pasa con el 10? El 10 es mi señal de aborto Entonces Lo que hago yo Es Desactivar Esto de acá Lo pongo en 0 ¿Para qué? Para aquí En el preset En el clear Perdón Del Cliff from Yo pueda mandar una señal El cual me reinicie todo Y me ponga en 0 el contador En esta combinación de acá Ahora ¿Qué pasa con el 10? En las demás combinaciones Del 11 al 15 Estas combinaciones Se utilizan como comodines En mi mapa de Carnot Yo las pongo como X Y a mi conveniencia Yo puedo trabajar como 1 Y 0 Bien Entonces Vamos a Reemplazar datos El único que me altera Aquí el resultado Sería el 10 ¿No? Que sería 0 Entonces Aquí en mi tabla de verdad En mi mapa de Carnot Perdón Ya lo ordené de esta forma La parte El MSB Q0 Como es el menor En la parte de arriba Luego le sigue Q1 Q2 Y Q3 Sale como está aquí en la tabla Este es el LCB Y este es el MSB Esto ya lo deberían saber En las anteriores materias Bien Entonces Entonces Ya le puse Ya le puse el número de encima En la tabla Que hace como se representa Lo único que hay que hacer Es poner los números En 00 tenemos 1 Hasta el 9 tenemos Puro 1 Entonces yo voy a imitar Le pongo todo Esto de acá 3, 4, 5, 6 Y estos dos últimos De acá En 1 Bien Ahora Aquí tengo el 10 El 10 es mi señal de aborto Entonces ¿Qué ocurre? Yo tengo que poner un 0 Bien Ahora Aquí me faltan los 1 Pero Esto aquí Aquí Esto Ahora aquí Del 11 al 15 11, 12, 13, 14, 15 Lo que tengo que hacer Es poner con X Que me sirven como Como dices Bien Ahora lo único que hay que hacer Es Llenar mi mapa de Carnados Y la verdad que está Sencillo Lo que vamos a hacer es Vamos a dibujar Y Aquí podemos ver un grupo de 8 Bien Aquí lo vamos a poner Ya Y por consiguiente Tenemos Este otro grupo de acá Y otro grupo Ahora ¿Qué función O qué valor de la función Me va a dar? En este caso Vamos a tener La función 0 y 0 Q sub 1 negado Q sub 1 negado Ya Aquí ¿Qué función vamos a tener? Vamos a tener Q sub 3 negado Q sub 3 negado Q sub 3 negado La función total La función Total Va a ser igual a Q sub 1 negado Más Q sub 3 negado Bien Ahora Esta función Que acabo de encontrar Se tiene que ir Al flip-flop A esta parte de acá Al clear Bien Bien Ahora ¿Cómo encontré Estos valores? Algunos se preguntarán Bien La forma más fácil De resolver esto Es de la siguiente manera Como podemos ver acá Estos valores de acá Le corresponden a Q3 Bien Estos de acá Le corresponden a Q2 Ahora bien Estos de acá Le corresponden A Q1 Ya A Q1 Y Por consiguiente Estos le corresponden a Q0 Bien Ahora entonces Yo cuando dibujo mi Mi agrupación ¿Qué es lo que me fijo? Me fijo Cuántas veces Ha cambiado Alguna de las Q En este caso Si lo miro De forma Horizontal Vemos acá Que Tenemos Este tamaño De Círculo Y vemos que Q1 Y Q0 Cambian constantemente Miren Estaba en 0 Cambio a 0 Y de 0 Cambio a 1 Y de 1 Y de 1 Cambio a 1 Otra vez Y aquí Q0 Estaba en 0 Cambio a 1 De 1 a 1 Y de 1 a 0 Entonces ¿Qué pasa acá? Como Q1 y Q0 Están cambiando Constantemente No se lo anota No se lo anota en la función Se simplifica Bien Ahora Esta es la parte horizontal Ahora la parte vertical Acá tenemos Q2 Que va de 0 A 1 Bien De 0 a 1 Este es nuestro círculo ¿No? Solo abarca estas dos casillas De forma horizontal Y Q3 Va de 0 a 0 Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que Q3 Mantuvo su estado Bien Fue el único Que mantuvo su estado Ya que Q0 Estaba en 0 Y cambió a 1 Entonces Lo descarto ¿Por qué? Porque se simplifica Entonces Mi función Va a ser representada Por el único Que no ha cambiado En este caso Sería Q3 Negado Y lo tenemos acá Ahora En el siguiente ejemplo Pasa lo mismo Esto lo vemos De forma Horizontal Nuevamente Y esto de forma Vertical Ahora Acá tenemos Q3 y Q2 Y pasa lo siguiente De 0 pasa a 1 De 1 pasa a 1 Y de 1 a 0 Entonces Se simplifica Vemos acá Hasta acá llega Nuestro redondo ¿No? Nuestro círculo Y de la forma de arriba De esta manera ¿No? Ahora El Q3 De 0 pasó a 0 De 0 cambió a 1 Y de 1 a 1 Entonces Está en constante cambio Y lo significa Que se simplifica Ahora En esta forma Horizontal Tenemos lo siguiente Q2 Q1 Q0 Q1 Y Q0 Bien Aquí vemos que Q1 Estaba en 0 Y al otro lado Pasó como Q0 Mantuvo su estado Bien Luego tenemos que Perdón Q1 Era la anterior Ahora Q0 Estaba en 0 Y cambió a 1 Cambió su estado No mantuvo el estado Entonces se simplifica Y me queda Solo Q1 Y este Q1 Es Lo vemos acá Bien Es así la forma En que se soluciona Más rápido Los mapas de Carnot Ahora tenemos Esta función Esta función Es representada De la siguiente manera Aquí tenemos Un negador Tenemos otro negador En el cual Va a venir Q1 Y Q3 Y van a llegar A sumarse Bien Esta es la Solución Al problema De El contador De décadas Ahora lo vamos a Llevar a Proteus Bien Un ratito Por favor Bien Estamos aquí En Proteus Ahora Y lo que vamos a hacer Es implementar El contador El contador Asíncrono Como lo vemos Acá Perdón El contador Asíncrono De décadas En módulos Entonces vamos a copiar Perdón Vamos a Copiar nuestro Título Título Y bien Entonces vamos a insertar El título Para insertar Título Nos vamos aquí A esta parte de acá Donde nos dice 2D Graphic TextMobile Entonces damos clic Y copiamos Contador Síncrono De décadas Módulo Aquí podemos aumentar El tamaño de la letra Aquí podemos ver En qué forma la queremos Horizontal Izquierda Arriba Centrado Al medio Derecho Abajo Bien Aquí podemos ver En el fondo El tipo de letra Que queramos Pero lo vamos a hacer Por default En este caso Me gusta ponerlo En 031 Ya Le damos a aceptar Y para moverlo Le damos clic Y lo movemos Y lo centramos Bien Ahora Qué es lo que se hace aquí O cómo se buscan Los componentes Para buscar los componentes Que vamos a usar Hay que ir acá A esta parte de acá Donde dice Component Mode Bien Le damos acá Y nos aparecen Estas dos barras De acá Que significa Los Los Pick Device Y acá son los Los Sources O las librerías Bien Library Bien Entonces nos vamos A los A los dispositivos Lo que vamos a ocupar Primero Es un Flip Flop Jk Ok Vamos a ocupar Un Flip Flop Jk Podemos buscarlo En su código Que es el 7476 Lo vemos acá Y le damos Doble clic Izquierdo Obviamente Y Se nos agrega Acá Nuestra barra De trabajo Bien Vamos a ocupar Un decodificador En este caso El que usamos Siempre es el 7447 Bien Y lo tenemos acá Le damos doble clic Luego vamos a ocupar Un display Para mostrar Un display Para mostrar Los números De 0 a 9 Podemos ver Podemos ver acá Más bueno Para trabajar Para mí Es el De Anodo común De 7 segmentos Que tenemos verde Oriente Le vamos a dar doble clic Bien Vamos a ocupar Una compuerta Que era la señal De aborto Como vimos anteriormente Y era una Una Or Que antes Sus entradas Estaba negada Y esto puede ser Rentado Como una Nan Pero Aquí la tenemos Es una Nan Negativa Y le vamos a dar doble clic A ver Que más vamos a ocupar Vamos a ocupar Let En este caso Que sea verde También Green Y Vamos a agregar Más cosas En el Transcurso Bien Entonces Que es lo que hacemos Vamos a Insertar Nuestros Flip Flops Que es el 74 76 Bien Estamos trabajando Con 4 bits Lo que implica Lo que implica Perdón Que vamos a Trabajar Con 4 Flip Flops Bien Vamos a ponerlo Así Bien Ya tenemos Eso Ahora Que Ocupamos El reloj Para el reloj Podemos Venirnos A esta Parte de acá Donde dice Generador Y Hay una parte Que dice DC Clock The Clock Perdón Entonces Lo traemos acá Le damos Clic Primero Perdón Clic Y otra vez Clic acá En la pantalla Y lo soltamos A mi crema Bien El Clock Entra aquí Para modificar La frecuencia Le damos Editar Propiedades Y aquí Me dice Cuanto de frecuencia Está Me dice Que está trabajando A 1 Hz Nosotros podemos Modificarlo Y le podemos Dar 3 Hz Por ejemplo Para que Nuestro contador Trabaje más rápido Bien Ya Ahora Que pasa Con los contadores Asíncronos Los contadores Asíncronos O también Llamados Contadores De desplazamiento Implica que La salida Del primer Freeflop Tienen que estar Conectadas Al reloj Del siguiente Freeflop Entonces Esto se conecta Así Pero tenemos Esto Lo conectado Aquí Y aquí Bien Ahora Teniendo Eso en cuenta Ya tenemos Nuestra función Digo Nuestro Nuestro Freeflop Conectados De forma Asíncrona Ahora Vamos a buscar Nuestro decodificador Otra vez Volvemos a cada Componente Y damos 74 77 Lo ponemos Aquí abajo No importa Y le damos Nuestro display Para unir La salida Acá unimos Unimos De esa forma Esto no Afecta mucho Bien Ahora hay que alimentar Esto de acá Para alimentarlo Lo que debemos Hacer es Podemos venirnos Acá A generador Y buscar Perdón Nos vamos acá A terminales Y en terminales Podemos encontrar A tierra Y a fuente de poder Entonces le vamos A poner acá Y lo conectamos De esta manera Bien Ahora Hay algo Importante Igual acá En los Freeflop Jk Que Jk Siempre tienen que Estar activados En nivel 1 Para eso Hacemos lo mismo Power Clic Soltamos Jk Tienen que estar Conectados A1 Bien Todo esto Lo estamos Haciendo Tal y como Se explicó En clase Con el ingeniero Ya tenemos Eso Aquí tenemos La salida Ahora Este primer Freeflop De acá Es el MSB En este caso Sería Q Sub 0 Y este El MSB Sería Q Sub 3 Bien Ahora Acá tenemos Cuatro entradas Lo demás No se toca Por este momento Entonces la primera Entrada Corresponde al MSB Y la última Al MSB Perdón Esta es al LSB MSB Entonces yo voy Conectando El MSB Esta es Q Sub 0 Q Sub 1 Q Sub 2 Y Q Sub 3 Bien Ya Lo tenemos Conectado Todas las Salidas Al Decorificador Que pasa Si yo le doy Play Me va a contar De 0 a 15 Y por eso Lo que vemos Errores Entonces Lo que yo quiero Es que pare en 9 Y vuelva en 0 Bien Entonces Lo que yo tengo que hacer Es mi Señal de aborto Y lo que hacemos Es lo siguiente Nos vamos otra vez A componente Y nos vamos a nuestra Compuerta Esta compuerta La vimos Hace ratito Y le vamos a cambiar De dirección Ahí Y nos fijamos Nos fijamos Que entradas Le corresponden Aquí Entonces volvemos Acá A nuestro Nuestra función Y me decía Que era Q1 Y Q3 Negada Bien Entonces Yo busco Q1 Lo tengo acá Y busco Q3 Q3 Lo tengo acá Y lo acerco acá Ahora Su salida Como dijimos Va conectado Al CLEAR A todos Los CLEAR De todos Los flip-flops Y en teoría Esto debería contar Hasta 9 Y volver a 0 Bien 0 1 2 3 Bien Creo que está un poquito Muy rápido Vamos a poner pausa Vamos a dejarlo en 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 0 Si Encontré un error Que cuenta hasta el 0 al 8 ¿Por qué? Porque Cambiamos acá Este no es Q1 Este es Q0 Q1 Viene a ser este de acá Entonces Vamos a parar esto Vamos a borrar esto de acá Y vamos a ponerlo De esta manera Bien Ahora nuestro circuito va a estar De forma correcta Le vamos a dar play 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y 0 Bien Es así que terminamos de grabar nuestro contador de décadas O módulo 10 Gracias Gracias Y 2 2 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 11